antes de ver el vídeo déjame hacerte una invitación a mi transmisión en vivo todos los días jueves a partir de la una de la tarde para tratar un tema determinado el tema que vamos a tratar sale de nuestra encuesta dejada en mi comunidad no olviden todos los días jueves a partir de la una de la tarde en mi transmisión en vivo desde lima perú en mi canal hashtag Rubén Kiddy y y y y y y y y vamos a resolver en primer lugar de la página 90 del cuaderno de trabajo resolvamos problemas 1 en la situación 1 nos dice la tabla muestra la facturación sin igb de recibo de agua de la familia torres con relación a los metros cúbicos consumidos a la cuota básica que es de 3,84 soles aquí está un cuadro doble entrada el consumo en metros cúbicos es de 0 y tiene que pagar una facturación de 3,84 si es de 5 metros cúbicos pagaría 15,64 así sucesivamente hasta 25 metros cúbicos que pagaría 62,84 la pregunta es ¿cuál es la función que representa la situación? lo que nos piden encontrar acá ¿cuál es la función? ¿cuál es la fórmula? ¿cuál es la la función lineal que vamos a utilizar para este este tipo de problemas? recordemos que una fórmula forma general la forma general de una función lineal es y es igual a mx más b esto también lo podemos ver nosotros como f de x que va a ser igual a y es igual a mx más b el valor de m me avisa hacia donde cree crece o decrece mi función o también el valor de la pendiente de la recta o sea que el valor de la m es la pendiente de la recta ahí se ve si va a crecer o si va a decrecer va a crecer o de repente va a decrecer ¿no? va a depender dice si m es positivo la función es creciente positivo si m es negativo la función es decreciente por lo tanto sería así el intercepto o sea la intersección con el eje y es el valor b ¿no? entonces cuando se intersecta con con el eje de las y es aquí tenemos dos x ¿no? el eje de las y es y el eje de las x cuando se intersecta en el eje de las y es le llaman el valor de b el punto de corte con el eje de las x es igual a cero la función sería m de x más b igual a cero y despejamos el valor de x para saber su valor según el problema entonces vamos a sacar los datos importantes vamos a llamar en primer lugar al consumo como la variable x y a la facturación vamos a llamarle como f de x ¿por qué vamos a llamarle de esta forma? porque al consumo es la variable independiente es porque es independiente porque le vamos a dar valores aquí cero, una, dos, cinco, diez, quince, así sucesivamente y ese valor de f de x es la variable dependiente ¿por qué? porque depende de la variable x en este caso vamos a trabajar en primer lugar con la primera, el primer valor vamos a ver entonces, entonces decimos rápidamente que f de x es igual a mx más b esto es la fórmula general para una función lineal lo que debemos encontrar aquí es el valor de b a ver, f de x vale 3,84 el valor de m lo sabemos el valor de x sabemos que vale cero más b entonces 3,84 sale de este valor es igual a m por 0 porque x vale 0 más b 0 por el valor de m me sale 0 o sea que el valor de b es igual a 3,84 muy bien, entonces ya hemos encontrado el valor de 3,84 ahora vamos a trabajar con el segundo valor con el valor de x cuando vale 5 y el f de x cuando vale 15,64 si tenemos la fórmula que f de x es igual a mx más b vamos a reemplazar f de x es 15,64 para esta oportunidad que es igual a m por 5 ¿por qué? porque x vale 5 más 3,84 que acabamos de encontrar el valor de b muy bien, entonces decíamos lo siguiente vamos a despejar el valor de m entonces este valor de 3,84 vamos a pasar al otro miembro a restar aquí está restándose y este valor de 5 lo vamos a pasar al otro miembro a dividir y es lo que está haciéndose aquí a dividir y enseguida lo que hace acá es simplemente restar y dividir y me sale el valor de m 2,36 finalmente la fórmula que estamos buscando la fórmula para esta función lineal sería f de x es igual a 2,36 que es el valor de m multiplicado por x más b que el valor de b es igual a 3,84 este mismo problema está en el libro en la página 90 pero acá nos dice cuál es la función que representa la situación es lo mismo solamente que acá nos da alternativas hacemos el mismo trato como una manera de reforzar colocamos x y al otro miembro colocamos f de x entonces agarramos los dos primeros valores y tendríamos entonces lo siguiente vamos a entonces en este lugar a considerar esta segunda fórmula la b 3,84 más 2,36 por x vamos a comprobar en este caso cuando x vale 5 aquí estamos trabajando con este valor cuando x vale 5 entonces decimos que f de 5 es igual a 3,84 más 2,36 multiplicado por 5 porque el valor de x es 5 2,36 multiplicado por 5 más 3,84 nos da 15,64 ese es el valor que tenemos aquí 15,64 aquí está y es lo mismo que está aquí cuando x vale 5 cuando x vale 5 listo de la misma forma vamos a hacer una nueva comparación cuando x vale 10 entonces decimos f de 10 es igual a 3,84 más 2,36 multiplicado por 10 en este caso y haciendo esta multiplicación y esta suma me sale que f de 10 es igual a 24,27,44 perdón entonces volvemos a recargar lo siguiente cuando x vale 10 aquí está el valor de 10 f de 10 sale 27,44 aquí está ese valor de 27,44 también en la página 90 tenemos la situación 2 que nos dejan en el aprende en casa la siguiente función representa el costo de alquiler de un auto en soles en función al número de x de días que se requiera f de x es igual a 50 más 80x cuánto vale su pendiente y qué representa como decíamos tenemos en esa página 20 la pregunta 6 de la página perdón la página 90 vamos a colocar f de x al alquiler del auto entonces decimos lo siguiente vamos a reemplazar en esta fórmula aquí en esta función cuando x vale 1 entonces f de 1 va a ser igual a 50 más 80 por x que sería el valor de 1 80 por 1 es 80 más 50 sería 130 entonces f de 1 es igual a 130 por lo tanto vamos a marcar la respuesta a y por qué marcamos la respuesta a me dice 130 representa que cada día de alquiler o sea en un día el costo se incrementa en 130 soles de la página 90 que es igual a la situación número 1 de aprende en casa nos dice lo siguiente las rectas grafican grafican la relación de la distancia en metros que Gladys e Inés recorren todas las mañanas por una vereda del parque a partir de cierto número cierto momento perdón y el tiempo que acompañan a sus recorridos en segundos explica el significado del intercepto con el eje vertical en función que describe el recorrido de Gladys que nos indica que nos indica el punto de corte de las rectas este punto de corte que nos indicará es sencillo este punto de corte nos indica que tanto cuando Inés parte de 0 y hace este recorrido esta función y Gladys empieza de 35 y hace este recorrido justamente a los 7 segundos ellos se encuentran entonces quiere decir que se encuentran a los 7 segundos marcaríamos la alternativa A vamos con la página 92 de la situación de aprende en casa en la página 92 del libro del cuadro de trabajo resolvamos problemas 1 dos compañías A y B ofrecen servicios de taxi la tarifa de la compañía A es de 5 soles por servicio más 2 soles por cada kilómetro recorrido mientras que la compañía B cobra únicamente 3 soles por cada kilómetro recorrido cuál de las siguientes afirmaciones es correcta ahí tenemos las cuatro alternativas y justamente en esta página en la página 92 de tu libro está en la página 9 dice lo mismo entonces vamos a representar como una variable independiente se acuerdan ustedes cuando nosotros veíamos aquí f de x no m de x más b a esto nosotros colocábamos como esto es una representación de una función lineal ahora si nosotros hacemos la comparación este valor de b es el independiente en este caso sería de 5 porque no va a variar en este caso y como lo que sí puede variar o lo que va a variar es el valor de 2 porque dice va va a pagar 2 soles por cada kilómetro que recorre por eso este 2 vamos a multiplicar por la cantidad de kilómetros que recorre mantiene esta fórmula mantiene esta forma ahora como es la misma forma tenemos que aquí la compañía b cobra únicamente 3 soles por cada kilómetro recorrido si la compañía a tiene esta forma la compañía b también tiene esta forma pero ya no tiene el valor independiente porque dice que cobra 3 soles por cada kilómetro recorrido solamente vamos a multiplicar 3 por la cantidad de kilómetros recorridos entonces lo podemos elaborar en una tabla vamos a colocar en un cuadro colocando que acá es x y aquí es a de x que es igual a 2x más 5 cuando x vale 0 vamos a reemplazar aquí cuando x vale 0 sería 2 por 0 más 5 2 por 0 sería 0 y más 5 sería 5 eso es lo que estamos colocando aquí vamos con el siguiente valor cuando x vale 1 sería 2 por 1 más 5 2 por 1 es 2 más 5 sería 7 y ese valor de 7 estamos colocando por aquí así sucesivamente hasta encontrar por ejemplo el 8 cuando x vale 8 o sea cuando x vale 8 vamos a colocar aquí entonces 2 por 8 más 5 2 por 8 es 16 16 más 5 es 21 entonces es así como vamos completando la tabla de la compañía A ahora vamos a ver a la compañía B vamos a comprobar entonces en esta compañía B vamos a comprobar entonces cuando x vale 0 cuando x vale 0 tendría que multiplicar 3 por 0 que es igual a 0 colocamos aquí el valor de 0 hacemos de la misma forma cuando x vale 1 entonces colocaríamos aquí nosotros cuando x vale 1 sería 3 por 1 3 por 1 es 3 y colocamos aquí el valor de 3 así sucesivamente hasta encontrar el kilómetro el 8 aquí sería 8 3 por 8 sería 24 y vamos a colocar este valor de 24 aquí entonces vamos a ver en qué momento coinciden por ejemplo aquí cuando la compañía A va recorriendo 5 kilómetros el pago sería de 15 soles cuando la compañía B recorre 5 kilómetros también sería 15 soles el pago en la compañía B entonces a partir de ahí va haciendo que por ejemplo la compañía A disminuya en el pago vamos a analizar cuando hay 6 kilómetros en la compañía A paga 17 soles en cambio en la compañía B cuando son 6 kilómetros en la compañía B pagan 18 soles hay un incremento diferente cuando hay 7 en la compañía A paga 19 soles pero en la compañía B paga 21 soles como vemos aquí hay una diferencia según nos vemos la compañía nos conviene porque a partir de 5 5 kilómetros va disminuyendo el pago entonces por lo tanto vamos a decir y marcar la alternativa B a partir de 5 kilómetros conviene contratar al taxi A vamos con la situación 3 responde a la segunda pregunta en la situación inicial un restaurante con conocimiento de normas y protocolos que debe cumplir para la situación de la pandemia contrata el servicio de transporte motorizado para contribuir sus productos para distribuir sus productos perdón el contrato estipula que el pago por cada entrega realizada es de 10 soles y como máximo se enfrentará se efectuarán 150 entregas al mes expresa con diversas representaciones el comportamiento del pago mensual según el contrato de acuerdo con la cantidad de entregas efectuadas se implantea afirmaciones sobre las características de las funciones lineales entonces subrayamos la parte importante el contrato estipula que el pago de cada entrega realizada es de 10 soles y como máximo se efectuará 150 entregas al mes entonces expresamos de la siguiente manera f de x es igual a 10 por x asumiendo que x es el pago por cada vez que entrega entonces sería en un pago sería 10 en dos pagos sería 20 y así sucesivamente empezamos de 0 pagos hasta 150 pagos como máximo según el dato estamos viendo entonces elaboramos una tabla en 10 entrega 0 entrega sería 0 soles para una entrega sería sería así para una entrega sería multiplicar 10 por 1 que sería 10 para dos entregas sería 10 por 2 porque x vale 2 10 por 2 sería 20 y así sucesivamente hasta obtener el pago número 150 el último pago sería entonces 150 multiplicado por 10 que sería igual a 1500 soles y la función que vamos a representar entonces sería la siguiente empezando de 0 con una entrega sería 10 con dos entregas sería 20 y así sucesivamente hasta 150 entregas como máximo que pagarías 1500 soles muchas gracias por su atención no olviden compartir darle like suscribirse y activar la campanita para encontrarnos en el siguiente vídeo también lo invito a visitar mis otros canales muchísimas gracias por sus buenos comentarios usted también puede dejar su comentario para incluir en este lugar pronto estaré subiendo un nuevo vídeo que tenga un bonito día ¡Gracias!